Hay jugadores que ya están, primero voy con el que ya está confirmado, reconfirmadísimo. Hace unos momentos ya arregló su vinculación, le falta el tema de los desayunos médicos, Iván Escarpeta. Iván Escarpeta, ¿cuántos años tiene Iván Escarpeta? 25, 24 años. Jugador joven. Del Barranquilla. Del Barranquilla, jugadores que, el discurso que ha dado Arturo, jugadores que sientan, que vengan desde, que no tanto que sean de la región, que sientan aquí los colores del Junior. Quizás jugadores que se le escaparon al Junior por no quedarse, por no hacer la transición de Barranquilla FC del Junior, que se escaparon. Él lo manifestó ayer. Hay jugadores con que uno sueña, por lo menos. Ayer manifestábamos en el, en el Space, lo de Gustavo Cuellar. Gustavo Cuellar. Gustavo Cuellar, él quiere venir a Junior. Bombazo. Él quiere estar en Barranquilla. Él tiene un contrato que lo vincula hasta el 2024 en Arabia. Pero, él tenía la mejor disposición de venir. Es más, él habló con uno de los directivos. Y le dijo, si usted quiere, si usted me quiere, yo quiero estar allá. Y además, yo estoy muy agradecido con la institución por la mano que me dio en el momento que el Deportivo Cari me negoció. Porque en ese momento, Junior tenía la primera opción de comprarlo. Él iba a comprar. Pero, habló con el máximo dirigente. El máximo dirigente, al contrario, lo apoyó. No, mío, tranquilo, nosotros no vamos a cobrar nada. No vamos a exigir nada. Usted váyase. Impresionante. Eso fue cuando se fue para Flamengo. ¿Qué generosidad? ¿Qué generosidad? Para Flamengo. Para Flamengo. O sea, el equipo no se paró. No se posicionó como obstáculo para Cuellar cumplir con ese sueño de jugar en Flamengo. Y ahí partió para la vía. O sea, el jugador, los jugadores por lo menos, ya hay dos. Estos me dijeron que están confirmados. Ya estamos próximos, ya están para venir a Barranquilla. Es el defensor Marlon Torres. Marlon Torres, que quedó como agente libre. Que quedó como agente libre. Fue en central. Viene de la América. Marlon Torres va a ser parte de la pantilla 2023 del YouTube. Claro, siempre y cuando pasen los exámenes médicos. Barranquilla. Me gustaría que Guti y Mateo Guedos se prepararan con las estadísticas de estos jugadores para ver realmente qué nos están metiendo. Karina, mañana vamos a desempolvar el fútbol manager. A raíz de esta situación que Escarpeta, Marlon Torres, me dijeron, está dudando la continuidad. Había manifestado anteriormente que se quedaba Castrillón. Castrillón están en duda a raíz de estas incorporaciones. Además de Marlon Torres, otro que también llega al junior, el costeño, el volante. Otro costeño. Carlos Sierra. Carlos Sierra, confirmado. 32 años. Lo habíamos hablado y 32 años, un jugador con muy buena media distancia que se le escapó al fútbol colombiano. Porque a él lo encuentran allá, si no estoy mal, en Chile. En Chile, ok. Oye, pero el más joven hasta ahora... Iván Escarpeta. 26 años. 26 años es el más joven hasta ahora. Ojo con eso. Iván Escarpeta tiene 26. ¿Cuántos años tiene Marlon? Tiene como 28, ¿no? 27, 28. Recando, recando, recando. Rápido, Guti, rápido, rápido. Si no te vamos a reemplazar con el de Google. Hay un jugador que está cerca. Hay un jugador que está cerca. Lo que pasa es que hay otros equipos tentándolo. Y anteriormente ya... 26 años también tiene Marlon Torres. Ok. Anteriormente ya lo habíamos manifestado acá. Pero se quiere quedar y queda... Pero hay un pequeño inconveniente para mí. Solucionamos ese inconveniente y este jugador es el nuevo delantero del Junior. Pablo Zabac. Pablo Zabac. Vuelve Zabac. Todos costeños hasta ahora, ¿no? Sí, Pablo Zabac. Carlos Sierra. Marlon Torres. Marlon Torres. Iván Escarpeta. Iván Escarpeta. Y Pablo Zabac. 25 años. Todos costeños. Pablo Zabac, 25. Todos costeños y tres barranquilleros. Porque Escarpeta no es de barranquilla o sí? Escarpeta creo que es Cartagenero. Cartagenero. Pero los otros tres sí son de barranquilla. Carlos Sierra es de barranquilla. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, no lo digas porque son jugadores que van a disputar la final del fútbol profesional colombiano. Pero lo vas a decir. Y a Rocha le dicen, no lo digas, pero él dice, claro que lo voy a decir. Le dan más ganas de ti. Claro que lo voy a decir. No, pero yo investigué por el otro lado, hice unas llamadas y confirmé. O sea, que no te voy a echar el agua, tranquilo. La fuente, que no sude mucho la fuente. Son dos jugadores que van a disputar la final del fútbol profesional colombiano. Ya estuvo en barranquilla, dejó huella. Lo quiere Arturo. Bradimir Hernández. Bradimir Hernández vuelve al junior de Barranquilla. Cuando finalice su vinculación con el Deportivo Independiente de Medellín. Bueno, ahora el torneo. No sé, él tenía contrato vigente hasta el próximo año. 2014. Perdón, 2023 a mitad de año. El próximo año 2014. El próximo año 2014. Rocha, ¿cómo vamos a...? Rocha, por favor. Se te pegaron los casos. Yo no digo que es el caso de Rocha. Pero hay gente que uno ve que llega al estudio. Y llega con una alegría. Empieza a usar palabras que nunca han usado antes. Y uno piensa. Uno piensa. ¿Será que cambiaron de Dillard? Caramba. ¿Y cuál es el...? Dijiste uno, ¿no? Dije uno. Y el otro jugador... Espera, para hacer un resumen. Los nombres confirmados por Rocha. Iván Escarpeta. Iván Escarpeta. Marlon Torres. Marlon Torres. Carlos Sierra. Carlos Sierra. Pablo Zavac. Pablo Zavac. Pablo Zavac, que está cerca. Blacho. Vladimir Hernández. Vladimir Hernández. Esos son cinco. Cinco. Y... Y tienes uno más. Que estuvo ayer aquí en la ciudad de Barranquilla. Sí. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Estuvo ayer en la ciudad de Barranquilla. ¿Dónde estaba en Barranquilla? Le hizo dos goles al Junior. Leonardo Castro. Lo voy a... Leonardo Castro. Hasta ahora el único nombre no costeño que has mencionado. Pero lo que era Arturo. Lo tuvo Arturo en su selección Colombia. Es más... Campeón de los centroamericanos y del Caribe. Es más, ayer Arturo Reyes y Leonardo Castro estuvieron hablando. Esta foto es de... Es mía. En mi colega es un lugar que nadie me pudo ver. Estuvieron hablando. Estaba... Estaba... En el tema del Cambuche. Entonces he conseguido un lugar estratégico ahí por el lado de Los Camerinos. Estaban hablando. No des la ubicación, Rocha. Arturo Reyes y el señor... Oye, pero déjame hacerte una pregunta antes que vayas ahí. ¿Cómo es que... Porque tú dices que está ya confirmado y todo y que ya firmaron. Es lo que tú estás diciendo. Todavía no. Verbalmente. Vamos a aclarar porque Antonio Bendaño dice, Pero ya fueron examinados por el médico. Ya están... Ya hay un acuerdo verbal con estos jugadores que acaban de manifestar. Se dice... ¡Suantar por el médico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.